La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En categoría D1, que es sequía moderada, tenemos 42 municipios que corresponden al 54.4% en esa condición. Y en condición D2, que corresponde a sequía severa, tenemos 12 municipios que corresponden al 36.5% del Estado. En la región de Guadalupe, Zacatecas, aquí en la región metropolitana, digamos que dependemos de cuatro acuíferos. Dependemos del acuífero Calera, del acuífero Chupaderos, del acuífero Benito Juárez y del acuífero Bañuelos, Guadalupe Bañuelos. Calera y Chupaderos se encuentran en condición de sobreexplotación. Y los acuíferos de Guadalupe Bañuelos y Benito Juárez, la sobreexplotación que tienen es mínima. En enero y febrero prácticamente no tuvimos lluvias, nada más tuvimos 0.3 milímetros promedio en enero y en febrero no tuvimos precipitaciones. Guadalupe Bañuelos Sabemos que las lluvias del año pasado, del siglo pasado, fueron lluvias irregulares, fueron lluvias que no fueron tan constantes como se esperaban. La verdad es que desafortunadamente también siempre tenemos la esperanza de las lluvias de invierno que se presentan en el mes de diciembre, en el mes de enero, con algunas lluvias, inclusive aguanieves. Hoy en este año, este inicio de año, finales del año pasado, no tuvimos la dicha de encontrar con esas lluvias. Obviamente cuando no se tienen lluvias presentes en invierno, se generan algunos desabastos de alimentos, sobre todo en los agostaderos para los animales. Estamos en el primer trimestre del año. Comúnmente la anteprubia de estiaje se comienza a complicar, ahora sí que de aquí para adelante, pero ha habido años en que la presencia de lluvia se nos haga presente en el mes de mayo y esperando que así suceda, pues para poder disminuir un poco el problema que se tiene ahorita de la falta de lluvia. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.